En el estallio centenario donde la Celeste, el equipo de Tabárez va a enfrentar al Albi Roja. Al equipo del Toto Berizzo. Viene Viera, que también llega de jugar en River. Sorges, que lo hizo en Central el año pasado. El pase favorece la intención ofensiva del Indio. Abuel Furtado, va picando el bicho. Viene Furtado, trapa Gabriel y se la lleva. Para los primeros cinco suplentes de Atenas. Centro de la pelota pasada, le queda Avila. Y la volea del número ocho se le terminó abriendo a uno de los volantes. Esto fue la primera reacción tras el gol del pica piedra, que fue buscándole pate. Sí, apareció solo en el segundo palo, acompañó el movimiento de la pelota, no así. Avanzando para ahí a la marca, va Gabriel. Intenta cerrar el camino también Santiago Rodríguez, el Indio. Este es el bicho. Ahí va Techera con Nahuel. También rebotando en el 31. Por lo tanto, es arriesgado para Núñez. Ahí va Núñez con la pelota cruzada para el bicho. Techera domina Techera. La marca va Gabriel. Justo el corte notable. Con el timing justo y necesario, el número 13 entregándola para Santiago Rodríguez. Viene Fernández. La pelota de Gabriel. Viene Germán Gabriel. Ahí va el número 13. Recibe al Bind de frente. Ahí va intentando tocar la pelota para Pereira. El toque. Gol. Arriba. Gol. Gol. Levanta la cabeza y va descargando para Nahuel. Furtado. Furtado con el centro. Va al segundo palo. Sacaron la pelota a través para Santiago Rodríguez. Solo Berríos por el segundo palo. El centro que viene para el 16. Sacó la defensa. Llega de frente. Va sano. Gabriel. Centro del número 13. Despejaron por ahí la pelota. Así todo. La imagen para el lateral izquierdo del equipo rojiverde. Otro saque de costado. Avanza a unos cuantos metros del nuevo lateral que ya se da un gol. La pelota de Beritos. Se encuentra con la pelota número 9. Recorre por un instante la cancha revés y va descargando para Federico Pérez. Viene Federico Pérez con el pelotazo. Viene Federico Pérez. Tanto Gabriel de nuevo. Que saque de costado que quiere tomar rápidamente Furtado. Intentando agarrar mal parado. Hacia la derecha. Quisiera que buscó pasar. Tirarla por un lado, buscarla por el otro. Pero no le salió absolutamente nada. Viene Albín. Pica Vila. Va Vila. Está en la media luna. Va Vila. Sigue Vila. Gran pisada de Vila. Estaba en el área. También nos perdiendo. Le queda otra vez Albín. Albín tocando para Vila. Pica el huevo para ir al centro. Para el número 19. Buscaba Ríos. Le queda a Gabriel. Centro que termina rebotando. Otra vez al avance. Era el segundo palo. Sacó Furtado. Le queda a Germán Gabriel. Josuán Berríos. Uno a uno. Se están estrenando en la liga de ascenso. Para que se llengan en esta primera jornada. Y va Bravo. Se viene Bravo. Hacia Catriel Sánchez. El cierre es de Sorgés. Va Tocando para Germán Gabriel. La pasa mal por ahí. Lo que pero otra vez Matías Britos. Britos que lo pone. O lo por lo menos le intenta poner a correr por ahí al Indio. Trae el Indio Fernández. Techera recibe. Ahí va Techera. Se acomoda. Saca el intento también rebotando. Para Bravo. Apunta el número 7. Centro que termina dando en Techera. Va a ser córner. Tiro de esquina para el pica piedra. Que con uno de más en el campo de juego. Va a tratar de sacar la diferencia en el final. Eso te iba a decir Jorge. Va a tener que asumir el protagonismo. Que quizás no le caía en el partido. Que ahora producto de la expulsión. Y la cantidad de minutos que hay por delante. Bueno lo tiene que asumir. Juan Ángel Albine. Le va a dar el número 10. Atención. Corsorsi es el centro que viene. Segundo palo. Va para Gabriel. Quedó habilitado el número 13. Centro. Arriba. Rilota de la Fóriga. Ahora entregando para Germán Gabriel. Atenas y Rampe empatan 1 a 1. El equipo. La pelota. Hacia Bravo. Intentaba llevársela. Toca bien atrás el número 7. Méndez. Esta vez Fernández. Tirando a la larga para Bicho Techera. Viene Techera. Justo el corte. Justo el cierre. No estáble de Gabriel. La pelota otra vez para Santiago Rodríguez. Solo Berríos por el segundo palo. El centro que viene para el 16. Sacó la defensa. Llega de frente. Va sano. Gabriel. Centro del número 13. Despejaron por ahí la pelota.